El pueblo salvadoreño Tiene el cielo por sombrero Tan alta es su dignidad En la búsqueda del tiempo En que florezca la tierra Por los que han ido cayendo En que venga la alegría Alabar el sufrimiento En que venga la alegría Alabar el sufrimiento Dale que la marcha es lenta Pero sigue siendo marcha Dale que empujando el sol Se acerca la madrugada Dale que la lucha tuya Es pura como una muchacha Cuando se entrega al amor Con el alma liberada Dale salvadoreño Dale que no hay págaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo Dale se detenga en su volar Dale salvadoreño Dale que no hay págaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo Dale se detenga en su volar Al verde que yo le canto Es el color de tus maizales No al verde de las boinas De matanzas tropicales Las que fueron a Vietnán A quemar los arrozales Y ya andan por estas tierras Como andar por sus corrales Dale salvadoreño Dale que no hay págaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo Dale se detenga en su volar Hermano salvadoreño Viva tu sombrero azul Dale que tu limpia sangre Germinará sobre el mar Y será una enorme rosa De amor por la humanidad Hermano salvadoreño Viva tu sombrero azul Tendrán que llenar el mundo Tendrán que llenar el mundo Con masajes del zumpul Para quitarte las ganas Del amor que tienes tú Dale salvadoreño Dale que no hay págaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo Dale que se detenga en su volar Dale salvadoreño Dale salvadoreño Dale que no hay págaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo Dale que se detenga en su volar Dale salvadoreño Dale que después de alzar el vuelo Dale que no hay págaro pequeño Dale cuando comienza a volar Dale salvadoreño Dale que no hay págaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo Dale que después de alzar el vuelo Gracias por ver el video.